Soy Walter Rolandelli, abogado, actualmente presidente del Club Atlético Olimpia de acá de la ciudad de Paraná. He sido electo concejal del bloque UCR e integro el interbloque de Juntos por el Cambio. Mi expectativa como concejal de la ciudad de Paraná es trabajar en ver una ciudad cada día más linda, cada día mejor y ser una oposición justa y responsable. ¡Gracias!